porque hay cosas tiradas porque me las tira este gato, este gil me las tira dejá de tirar mis cartas enserio dejá de tirar mis cartas enserio esta tirando mis cartas boludo basta quique a la boludo, no me quiqueaste dale quique a la boludo simp de mierda simp no, no me pongas a grita no me pongas a grita no me pongas a grita sali vos peloteo de mierda no, terrible, terrible amigo, es como los perros le da un besito boludo y se pone manso igual lo corto vos le pone mancito le da la pancita si amigo, amigo le da un par de vinguitos de cuello me salteo mil hijo de puta muéve la pancita no, la saciara Zoe boludo no no no